Bienvenida, quiero darte oficialmente la bienvenida a este espacio, el Cinema UFM, agradecerte por tus visitas, primera vez que estás en el campus, pero ya has colaborado con nosotros en otras ocasiones y hoy que tuve la oportunidad de ver el pacto de Adriana, pues me gustaría empezar dándote a ti la palabra, hay varias capas en esta película y me gustaría que seas tú quien empiece con una de esas capas, principalmente con tu motivación inicial, aunque la película es muy explícita, pero luego de concluirla, ¿cómo tomas la decisión de hacerla pública o de no dejar el proyecto? ¿Cuál es esa motivación que te hace finalizar la película? Bueno, hola a todos, yo me demoré muchos años en hacer esta película, yo cuando entré a estudiar cine ocurrió todo, pero en ese minuto no tenía las intenciones de hacer una película, hasta varios años después que hice un magíster en documentales y ahí dije, wow, tengo todo para contar una historia y si estudio cine y tengo la tía que tengo, ¿cómo no voy a hacer una película? Entonces, ese fue como el primer motor, obviamente que acompañado ese primer motor era querer ayudar a mi tía, obviamente, o sea, era mi tía, era mi ídola, nunca me imaginé cómo una persona tan humana para mis ojos pudo haber hecho cosas tan inhumanas, entonces con esa premisa partí haciendo la película y con lo que me encontré en el camino fue con la historia de Chile, o sea, partí haciendo una película para ayudar a mi tía y terminé haciendo una película que no ayuda a mi tía, pero sí soy responsable con un discurso político social y en el momento de tomar la decisión de dedicarme a hacer documentales, uno de los puntos más importantes es cómo tener clara la ética, ser responsable con un discurso, porque tal como estoy aquí con usted, esta película estuvo en más de 100 festivales, tuvo un montón de nominaciones y tenía que darle la cara a un público en Rusia, en Polonia, en Estados Unidos, en Taiwán, y en todos lados tenía que ser consecuente con el discurso. Entonces, obviamente que cuando empecé a hacer la película y en el camino me empecé a encontrar con todas estas capas, dije, no puedo abandonar el proyecto, o sea, bueno, por mi naturaleza nunca dejaría una cosa media, pero también decía, y ahora cómo la termino para no embarrarla tanto, o cómo lo hago para no perjudicar a mi tía, o cómo lo hago para que mi familia no me odie. Entonces, como que obviamente estuve en esa nebulosa mucho tiempo, y cuando mi montajista me pasa el primer corte de la película y lo vi, me desplomé llorando, algo que nunca me había pasado en el proceso de hacerla, o sea, como que vivía una situación, guardaba el material. Pasaba un tiempo, vivía otra situación, guardaba el material, pero es muy distinto a vivir la situación, a verla como en una línea de tiempo y darme cuenta de un montón de cosas. Como yo le decía a Melisa, que es la montajista, yo le decía, Meli, es que mi tía como que me manipula, y me queda mirando y me dice, te manipula toda la película, y yo como, bueno, y como que me miente. Me dice, aquí y aquí y aquí te miente, y aquí te manipula, y aquí se contradice, y aquí no sé qué. Entonces, el hecho de haber visto la película en una línea de tiempo me hizo dimensionar la película que tenía en las manos, que bueno, después de llorar, dije, ay, qué embarrada, ¿qué hacemos? Y Melisa me dice, pero Melisa, está súper buena la película. Y yo dije, no, sí, yo sé que está buena, como que emociona, cumple los objetivos, están los tres actos, el personaje tiene una progresión dramática, o sea, si nos ponemos a hablar de cine, cumple con un montón de cosas, pero ¿yo qué hago con mi familia? Entonces, ahí fue el momento quizás más importante de todo mi proceso, que fue como, bueno, pero ¿para quién uno le hace cine? ¿Para quién uno hace las películas? ¿Para la familia? Y es como, no. Entonces, a la larga, después de, bueno, la película se estrenó en el 2017 en Berlín, de ahí se movió un montón, y siento que la película aportó tanto socialmente en mi país, o sea, el hecho de mostrarla en Valparaíso, en Chile, por ejemplo, y que se para una señora y que diga, oye, yo soy hija de tenido desaparecido, ¿te puedo abrazar? Son como pequeños actos, que no puedo decir reconciliación, porque creo que ella es muy ambicioso, pero sí es un acto reparatorio, y para un país con tan mala memoria como el mío. Entonces, en ese sentido, sentía que aporté, sentía que yo trabajo en un colectivo de derechos humanos, y el pacto de Ariana con otras películas son parte de como nuestro motor, ¿sí? Como para llegar a espacios, abrir diálogos, generar reflexión, cambio de conciencia, que básicamente esos son como los objetivos del por qué me dedico a esto. Entonces, eso, fue duro el proceso, fue complicado, y quizás, hoy día lo hablaba con Matías, quizás, ahora sueno como quizás más fría, después de tanto hablar la película, de tanto haberla procesado, de desmenuzarla, que bueno que mis alumnos la vieron, porque ahora vamos a entrar como más al detalle de cómo se construyó cada cosa, entonces, pero claro, a veces sueno muy fría, pero probablemente es porque ya la he hablado un montón, pero sí, pues al principio, la primer conversatorio que tuve en Berlín, se me quebraba la voz cada vez que hablaba, entonces, era como chuta, y me queda llegar a Chile, qué difícil encontrar a... Porque, a ver, una cosa es mostrar tu película en otro país y hablar de tu proceso, y otra cosa es llegar a Chile, ¿sí? Y entonces, ahí estuve harto rato preparándome para llegar a Chile, porque yo la estrené la peli en febrero y la estrené en octubre en Chile. Entonces, ahí estuve viajando un montón, mostrándola en muchas partes, aprendiendo también de lo que le pasaba a la gente con la película, y eso también me hizo como entender que en Latinoamérica, cada país es un espejo de otro país. O sea, uno mira, les aseguro que todos los que están acá, probablemente en su familia hay secretos, en su familia están divididas por la política, o por un discurso ideológico, o sea, como que los temas que ocurren en esta película son muy universales. Entonces, por lo mismo también yo creo que fue el impacto que causó también el Pacto de Ariana en su minuto, y otra de las cosas que partí la clase con los chicos diciéndoles, es que yo en ningún momento usé una Black Magic o una 4K o la mejor cámara del mundo, yo usé cámaras caseras, y el Pacto de Ariana es la demostración que lo importante es contar historias poderosas, y saber contar esas historias. Gracias, Liz. Yo quiero, tal vez, definir tu actitud en una palabra, porque sí le presté mucha atención, en los documentales particularmente me llama la atención cuando la directora se incluye, que eso también es algo difícil, y me gusta, digamos, como ver cuál es la actitud de quien está dirigiendo cuando se tiene que incluir, y te diría que yo vi mucha entereza, me sorprendió mucho, porque era muy difícil, y me sorprendía tu entereza de procesar toda esta información, de alguna forma decodificar mucha de la información que tú estabas recibiendo. Y por otro lado, también lo veo como, tú lo expresas como una metáfora de Latinoamérica, el otro día lo hablábamos de, nosotros en Guatemala, dándote un poco ese contexto, y luego te pido que tú nos des el tuyo, en Guatemala también hemos vivido periodos, por supuesto similares a las dictaduras latinoamericanas, tenemos eso en común, y una de las críticas fuertes en nuestra industria del cine, es, ¿por qué se habla sobre estos mismos temas? ¿Por qué solo hay cine acerca de estos temas de la historia? ¿Por qué una y otra vez es acerca de esto? ¿Y por qué no hay otras historias? ¿Por qué no hay otros temas? Y me gustaría que alguien que descubrió, como tú dices, a través de una película que empezó siendo, por una razón, paró descubriendo su propio país, y paró desarrollando un propio discurso político, social, cultural, incluso psicológico, dentro de esto, me gustaría que tú pudieras compartir, ¿verdad? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y por qué seguimos haciendo cine latinoamericano, que incluye estos periodos de la historia, que en muchas ocasiones nos parecen repetitivos, pero, ¿por qué son importantes? ¿Por qué fueron importantes para ti? Sí, bueno, ese es el gran tema, porque yo, antes de hacer el pacto de Ariana, cuando estudiaba cine, y ponían una película de la dictadura, y yo como, otra película de la dictadura, qué pereza. Pero, claro, yo venía de una familia súper de derecha, donde en mi casa había un discurso que los comunistas eran los que querían todo regalado, los que ponían bomba, los que no les gusta trabajar, entonces, yo venía con una familia donde el discurso del que pensaba distinto, que ahora no le digo el comunista, sino que le digo el que pensaba distinto a un régimen, no eran necesariamente flojos que no querían trabajar, o sea, tenían una ideología que no iba acorde al sistema, que hoy en día, en Chile ya se sabe lo que pasó en la dictadura, fue financiada por Estados Unidos, Estados Unidos no podía permitir que un gobierno de izquierda llegara al poder, entonces, financió el desabastecimiento, la gente rica le decía, le decían a los militares, tómense el gobierno, porque nos tienen con hambre, culpando al gobierno de turno, pero en verdad, el gran culpable era Estados Unidos, pero eso se supo después, en ese minuto culpaban al presidente de turno, ¿no? Entonces, claro, había mucha información que mi familia me filtró, entonces, cuando logré entender la dimensión, cuando me di cuenta que hay muchos detenidos desaparecidos, entre 7 y 12 años, no creo que eran comunistas que no querían trabajar, como que ahí empecé a entender quién era la dimensión de la gente desaparecida, la dimensión de la gente torturada, cómo se manipularon los medios de comunicación, empecé a entender la dimensión de una dictadura o cómo un Estado en ese minuto tomó las riendas de todo, de los medios de comunicación, manipulaban a la gente, entonces, me di cuenta que mi familia me contó una pequeña parte de la historia de Chile, entonces, con esa información me di cuenta que había que hacer una película no informativa, ilustrativa y explicativa de la historia de Chile, de hecho, si se dan cuenta, yo no ocupo ningún material de la época y eso lo hice radicalmente, dije, voy a hablar de esa época pero yo no voy a hacer una película de esa época, mi película no es un personaje ni Allende ni Pinochet ni nadie de eso, entonces, esas fueron decisiones que tomé como directora, como directora dije, voy a contar una historia sobre la desilusión de un ser querido, si en esa desilusión mi tía trabajó en un contexto, en mi presente voy a hablar de ese contexto y cómo hablo en mi presente, voy al homenaje de Pinochet, voy a la conmemoración de los 40 años del golpe militar, pero en ningún momento pongo las imágenes que están en todas las películas de las víctimas, que uno si ve cualquier documental chileno aparece la casa del presidente quemando, son como las películas, o sea, las imágenes que estamos acostumbrados de ver, no porque no me parezcan importantes, sino porque creo que esas imágenes no le pertenecen a mi película, entonces, en ese sentido, en el 2019 en Chile existió un estallido social donde se volvieron a violar los derechos humanos, entonces, ahí me doy cuenta de la mala memoria que tenemos en mi país, se vuelve a repetir la historia, porque no hay un trabajo de memoria, y cuando logré entender por qué mi tía es tan culpable, en el fondo, yo no sé qué tan sucia tiene ella las manos, pero lo que yo sí sé es que ella fue cómplice de todo lo que vivió, y su actitud de negar toda la realidad, finalmente, lo único que logra es que a las víctimas se les vuelva a abrir la herida, entonces, para sanar un país, primero, se necesita verdad, segundo, se necesita justicia, tercero, se necesita reparación a las víctimas, y cuarto, muy importante, que ahí ya viene nuestro trabajo, es el trabajo de hacer memoria, para no repetir la historia, entonces, si una sociedad realmente trabaja eso después de un conflicto armado, el conflicto que sea, realmente vamos a poder sanar una sociedad desde todos los lugares, pero lamentablemente lo que ocurre en nuestros países es que dicen, ay, mira, hagamos una ley de amnistía, demos vuelta la hoja, miremos el futuro, no nos quedemos pegados en el pasado, ¿y qué pasa con las víctimas? ¿y qué pasa con la señora que perdió a todos sus hijos? ¿tú le puedes decir da vuelta la hoja y mira para el futuro? Entonces, me parece un acto de crueldad tan grande estas como leyes de amnistía que hacen y me parece tan cruel que mi tía niegue todo, me parece un acto de crueldad y cobardía también, pero me parece por sobre todo crueldad porque no se da cuenta que porque ella participó en el año 73 en una dictadura, yo tercera generación sigo cargando con un trauma y este trauma se va a pasar a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos si nadie los habla. Entonces, claro, el otro día lo hablábamos con mis alumnos, claro, probablemente con el pacto de Adriana dejéla embarrada en mi familia, pero yo liberé a mis futuras generaciones de seguir cargando con este trauma. Entonces, la importancia creo de hacer película, aunque qué pereza otra película más de los conflictos, para el que sea, yo creo que la importancia es hablar, la importancia es hablar porque por medio de hablar, de dialogar, de reflexionar, reparamos, nos reparamos nosotros, reparamos, yo soy familiar de los malos y también cargamos con un trauma, jamás me podría poner al nivel de víctima porque no soy ninguna víctima, pero sí soy una afectada de no haber hablado de este tipo de cosas. Entonces, creo que estas películas siguen siendo necesarias para abrir estos espacios y creo que, o sea, el pacto de Adriana, como decías tú, también funciona como sujeto de estudio en la Escuela de Psicología de Los Ángeles y funciona como sujeto de estudio en la Escuela de Ciencias Políticas de Perú y funciona, o sea, la película me la han pedido un montón de universidades, pero para otras profesiones, no necesariamente el cine. Entonces, creo que ese es como también el gran objetivo, que trascender de la pantalla, no quedarnos en una pantalla de cine y desde el ego del cineasta decir, hoy, estuve en tal alfombra roja, como que pasemos esa barrera y lleguemos a la escuela, lleguemos a las universidades, lleguemos a espacios de memoria, hablemos de estos temas, aunque duelan, pero creo que son tremendamente reparadores, o sea, o por lo menos el pacto de Adriana eso me ha mostrado la experiencia. Creo que como realizadores siempre tenemos que encontrar las motivaciones, ¿no? Los temas que nos motivan, de qué queremos hablar, cómo podemos hacer, esto lo mencionamos todo el tiempo, que sea honesto, que venga del corazón, que sea algo que tú conoces, que sea algo que esté relacionado y que existan muchas motivaciones para contar historias reales o de ficción o crear personajes. En ese sentido, ya de la experiencia que tú has tenido con lo que estamos viendo el día de hoy, además de documentales, ¿cuál dirías a este punto que son tus temas de interés como realizadora? ¿Cuáles son esos temas que te motivan y después de haber terminado esta película, ¿con qué te quedas? ¿Y ahora qué más quiero seguir haciendo? Mira, la verdad es que yo creo que el mismo pacto de Adriana como que me abrió las puertas a un montón de proyectos en los que estoy involucrada que están siempre vinculados a temas de género, una película, la mayoría son personajes mujeres, también a temas de derechos humanos, a temas de injusticia social, o sea, asesoro un montón de películas que están vinculados como desde ese lugar, ¿no? Sin embargo, me he metido a proyectos que no están necesariamente vinculados a eso como proyectos de salud, o sea, salud mental, por ejemplo, o de denuncia ambiental, que no son probablemente, aunque ahí también tocamos temas de derechos humanos, pero igual no es como tema político, que mucha gente me asocia más a eso y me llaman para asesorar ese tipo de películas. Pero sin embargo, yo trato siempre de involucrarme en proyectos que tengan ideas universales poderosas, ¿sí? No ideas como tan grandilocuentes o tan ambiciosas, no quiero hacer chocar aviones ni trenes, no me interesa el Hollywood en sí mismo, como que soy mucho más del cine de autor, intimista, incómodo, como que, sí, me meto a las casas de otros y hablo de esos secretos familiares, entonces, estuve trabajando en un documental que lo estamos montando ahora, que se llama Después de Leonor y es de una chica que en el funeral de su mamá se enteró que era adoptada y en este documental estábamos buscando a su madre biológica, ese es como el viaje de la película, sin embargo, hablamos de un montón de otros temas que giran en eso, o sea, toda la familia sabía que ella era adoptada menos ella, entonces, ¿qué pasa ahí con esos secretos? O sea, que, bueno, ella es lesbiana y lo curioso es que su mamá antes de ser su mamá era monja y su papá antes de ser su papá era cura, entonces, como que a medida que estábamos haciendo el documental empiezan a salir un montón de otros secretos familiares y sí, pues uno queda como en shock que uno parte como desde la premisa busquemos a tu madre biológica y en ese camino nos empezamos a levantar la tierra en esa familia y les aseguro que en todas sus casas hay un montón de cosas también, entonces, como que no decidimos también como equipo es como quedémonos en este lugar, no sigamos, o sea, en este lugar está todo, entonces, como que creo que lo principal de hacer películas documentales es tener un discurso claro, es ser responsable con ese discurso, pero por sobre todo llegar a los corazones de las personas y para eso hay que hacer películas honestas, yo creo que yo soy anti esconder cámara, anti esconder micrófono, como que me parece antiético hacer todo eso, cada grabación que ustedes vieron con mi tía era como hola tía, hola, oye estoy grabando, dale, oye, qué onda, cómo te fue hoy día, o sea, en ningún momento yo le escondí un micrófono, entonces, como que eso también habla de que ella no me puede recriminar a mí, de que yo use un material que ella no conociera, por ejemplo, de hecho, todo el material que ella me mandó de Australia me lo mandó ella, ella se grabó, o sea, entonces, me puede criticar otro tipo de cosas, de hecho, cuando vio la película por supuesto no le gustó y me dijo que lo que más le molesta de la película es que yo haya dejado a mi bisabuela como una loca, porque yo grabé su proceso de demencia senil, pero bueno, mi abuela es la metáfora de Chile, entonces, como que por mucho que narrativamente le traté de explicar por qué lo hice, obviamente yo creo que no tenías como muchas razones para decir lo que no le gustó porque lo que no le gustó hasta ella me lo mandó, hasta ella me dejó esa foto, ella lo sabía, entonces, o me hizo hablar con personas que ella creyó que le iban a ayudar y no la ayudaron, entonces, ella como que siento que en el pacto Adrián acabó su propia tumba sin querer hacerlo, o como que su mismo inconsciente la traicionó también, no sé, hay muchas interpretaciones que han hecho los psicólogos que me parece también chévere como otros la leen y también he aprendido de ellos, pero sí, pues compleja porque no me puedo hacer cargo de la historia de mi país por medio de esta película, como que creo que es muy ambicioso, a mí me acuerdo que en la montajista terminamos la película después de haber llorado todo y me dice ya Liz, anda a escribir la voz en off del final, ay, pero es que ahora qué digo, entonces fui, volví, en Chile no existió una transición a la democracia, existió una transacción a la democracia, en Chile, bla, 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 y Melissa me dice hazte cargo de tu familia y de tu vida, no te hagas cargo de Chile, fue como ya, obvio, pero en ese minuto como que uno no sabe de qué hacerse cargo, porque claro, yo sentía que la película ya lo decía todo, que yo no tenía que decir nada más, pero en el momento de tomar la decisión de hacer una película con metalenguaje, es decir, hola, estoy haciendo una película de hacer una película, el momento de la escena con mi tía que evidentemente es un clímax, dije bueno, voy a hablar sobre esa escena, entonces bueno, eso fue algo que se nos ocurrió en esa conversación con la montajista y miraba la escena y miraba la escena y ahí nació Sabocenó, entonces como, bueno, cada escena también tiene su propio proceso de decidir por qué está y por qué no está y también hay un montón de material que quedó fuera, pero bueno, hacer películas también como les dije a los chicos también resulta como una docu-terapia, como que finalmente uno se termina Armando de nuevo y eso es lo valeroso también de decidir dedicarse a este género. En este espacio hemos tenido varias personas dedicadas al documental principalmente y que nos han contado sobre sus diferentes perspectivas y hemos tenido personas que hacen ficción y que también la forma en que desarrollan la ficción pues tienen otras características. desde tu punto de vista ¿cuáles son esas características que debe tener alguien que quiera dedicarse a hacer documental? Considero yo que cosas que yo he visto son personas que realmente quieren vulnerarse o que tienen una gran intuición para investigar o que son multidisciplinarios porque se meten a escudriñar como te lo decían en la película tú no eres religiosa no vas a poder leer a este tipo de personas que dicen la verdad tú no eres periodista entonces no vas a lograr llegar a la verdad tú no eres psicóloga entonces definitivamente no vas a entender este otro aspecto te están manipulando eres muy joven entonces hay cosas que no vas a poder entender pero hablabas algo acerca de lo multidisciplinario y la importancia que eso tiene ¿cuáles dirías tú que son como que esas primeras características que uno debe identificar de uno para decir bueno esto tengo que desarrollarlo para dedicarme al documental ¿crees que hay una diferencia o cómo lo resumirías? Yo creo que el primer requisito para ser documental es ser tolerante al fracaso lo digo como en el sentido de que yo para hacer esta película mucha gente me cerró las puertas y yo cuando hacía un pitch en los fondos públicos de Chile probablemente antes de entrar a hacer el pitch era la que tenía el puntaje más alto y cuando llegaba tenía un jurado que me cuestionaba cosas personales o sea ¿pero por qué la quieres? y es como porque es mi tía pero es que entonces le vas a limpiar la imagen no creo pero es mi tía y la quiero y quiero mostrar su versión de las cosas entonces como que fui muy enjuiciada muchas veces por quererla ¿sí? o sea entonces uno en el documental como o también uno habla de este proyecto en un mercado que yo estuve en un montón de mercados hablando haciendo pitch y tal y en muchas partes era como como que la gente no confiaba en mí como o por ser mujer o por ser muy joven o porque vengo de una familia de derecha como que había mucho prejuicio también cuando uno se dedica a hacer documentales como que tienes que demostrar demasiado que sabes que sabes de cine y yo decía pero si yo sé lo mismo que él o sea como pero ¿por qué? a mí me cuestionan todo entonces en ese sentido cuando me refiero a ser tolerante al fracaso es porque no sé probablemente postulé a 50 fondos públicos y me gané 8 o sea es como y sobre todo cuando uno está recién empezando ahora probablemente se me abren más rápido las puertas la gente me conoce por la peli entonces es distinto a cuando tenía 23 años y estaba recién empezando entonces yo creo que otra de la creo que no hay tantas diferencias en la motivación de hacer una ficción o un documental creo que no hay tantas diferencias yo mi formación es de ficción y con mi formación de ficción soy guionista de documentales entonces como que creo que en ese sentido no hay tantas diferencias las diferencias son en la investigación que por ejemplo en el momento de ir a investigar para hacer un documental es tu materia prima para tu película y en la ficción la investigación te sirve para que tu película sea verosímil pero construir personajes se construyen de la misma forma o sea yo estoy día y noche con mis personajes cuando estoy haciendo documentales o a pedido de otros yo estoy todo el día con mis personajes llego a mi casa y construyo un personaje y cuando hago ficción hago lo mismo estoy en la calle mirando personajes cómo reaccionan cómo funcionan llego y hago lo mismo o sea como que las bases siento que es lo mismo sin embargo yo creo que sí o sí para hacer documentales es importante tener una sensibilidad y una empatía con tus personajes porque te tienes que ganar la confianza básicamente uno no le paga un sueldo a los personajes de documentales entonces te toca ganarte la confianza te toca estar acompañarlo a dar vueltas te invito a desayunar te invito a la tarde no sé qué ganarte la confianza para de a poquito traer un micrófono de a poquito traer una cámara de a poquito te invito te presento con el camarógrafo te presento con no sé quién y eso pasaron quizás varios meses no es como en la ficción que yo te pago a ti para que vivas la emoción acción y se vive la emoción ya ahora hagamos esta era la escena 1 ahora hagamos la escena 30 no ahora ya no tienes que estar feliz tienes que llorar entonces maquíllelo y todo y el actor va a hacer lo que uno quiera entonces los tiempos son distintos yo me demoré un montón de años en hacer la película y agradezco el tiempo que me demoré al principio me afanaba y decía ay pero ya llevo dos años y no la termino y no me gano el fondo y que no sé qué y toda cascarrabia pero ahora pienso si en esos dos años me hubiera ganado un fondo no habría sido el pacto de Ariana yo siento que el pacto de Ariana necesitó esos cinco años de procesar para poder escarbar para poder no tocar una historia desde la superficie sino que tocar una historia desde la profundidad tener a personajes con progresión dramática a mi bisabuela desde que está lúcida hasta cuando está más perdida a mi tía desde que la queremos hasta que dudamos de ella y hasta que nos da miedo ella a mi mamá desde que defienda a su hermana ¿por qué voy a desconfiar de mi hermana si tiene los mismos valores que te di a ti? entre medio es como ah entonces ¿por qué la Chani te hace hacer todo esto? y no sé qué bueno si ella es culpable tiene que pagar y al final está conmigo y me apoya entonces como que cada uno de los personajes que decidí que estén en esta película porque afuera se quedaron varios personajes cada uno tiene una progresión dramática y para eso necesité el tiempo entonces mi invitación es que si alguien quiere hacer un documental es que se dedique el tiempo que trabaje la profundidad de una historia no la toque así como una fábrica de salchichas como que bueno para eso están los documentales para la tele los docu-reality está todo eso pero si alguien quiere hacer un documental profundo mi invitación es que tengan paciencia es que hagan las cosas bien que se entreguen de lleno que sean honestos que se ganen la confianza no engañen a sus personajes mi tía me puede haber odiado con la película que hice pero yo nunca la engañé entonces en ese sentido traicioné quizás a mi tía porque no es la película que ella esperaba pero yo no me traicioné a mí misma y eso es lo más importante cuando uno hace una película ser como consecuente con uno bueno es interesante esta última pregunta y tal vez solo para quedarnos con esa reflexión de las cuestiones generacionales a las que uno las cuestiones generacionales en el tiempo y de cómo uno va entendiendo la historia porque antes esa era una forma eventualmente sucede de otra y viéndolo así estamos hablando también de una libertad de expresión cuando antes el hacer una película de este tipo en un contexto podría ser como bien lo mencionan algo penalizado algo por lo que una persona puede desaparecer que de hecho en el país tenemos varios artistas que se tuvieron que enfrentar a eso varios periodistas también que no podían escribir acerca de determinados temas porque eran desaparecidos porque el poder expresar expresarse a través del arte era penalizado muy fuertemente era una cancelación de la vida mientras que ahora en tiempos modernos podemos decir que a lo que le tememos quizás es a una cancelación digital y que nuestra manera de cancelar a las personas que también es válido tener temor es a través de los medios por el cual nos estamos comunicando que en este caso ahora pues es también a través de las redes sociales a través de la tecnología de cómo nos comunicamos entonces diríamos que esto es algo que va evolucionando con otro tipo de consecuencias pero con un impacto social que al final el arte sigue siendo importante para la libertad de expresión y para movernos así que muchísimas gracias Liz por presentarnos tu película es un honor realmente tenerte en este espacio con personas estudiantes que van a saber apreciar el resultado de este proceso y de todo lo que tú estás compartiendo y esperamos pues verte en las futuras actividades que vamos a seguir teniendo los invitamos también a que Liz va a dar una masterclass va a estar en el artista emprendedor también va a dar un cineforo y pues está de visitante así que acérquense verdad y si no llevan clases con ella igual acérquense que ella va a estar ahí disponible durante estas tres semanas que siempre es la invitación para que si ustedes tienen más dudas acerca de documentales o otros temas en los que ya también tienen mucho expertise pues se puedan acercar así que bienvenida de nuevo y muchísimas gracias muchas gracias a todos